Hola, ¿qué tal gente? La historia que les voy a relatar a continuación es un poquito fuerte y pido discreción porque sí, sí va a estar un poco fuerte. Me pidieron que fuera anónima, así que voy a omitir los nombres y todo eso y la voy a contar como si me hubiera pasado a mí. Hola, ¿qué tal? Hace muchos años yo tenía una hija y ella una vez me pidió una muñeca, una muñeca de porcelana que habíamos mirado en una tienda y ella quería que se la regalara, pero en el momento ni yo ni su madre teníamos el dinero suficiente para hacer un gasto así. O sea, no nos estaba yendo muy bien económicamente y pues no pudimos comprarle la muñeca. De esto yo le estoy hablando que pasó aproximadamente hace 40 años. Bueno, pues una vez íbamos caminando por la calle e encontramos una tienda que vendía juguetes. Íbamos con mi niña y miró la muñeca de porcelana. Desde que la miró le gustó ese papi, papi, yo quiero esa muñeca, cómpramela por favor. Y pues yo siempre le decía que no, que después o en Navidad o en su cumpleaños. Y pues para su cumpleaños faltaban 8 meses y Navidad faltaban 3. Entonces ella pensaba que para Navidad se íbamos a regalar y todo eso. Llega Navidad y pues nosotros no le compramos la muñeca de porcelana porque sí estaba un poquito cara. Entonces le regalamos otra muñeca. Lo sorprendente fue que aquí ya estaban abriendo sus regalos y todo eso. Y pues ella eran los regalos que tuvo, pues no le habían gustado mucho. Sí estaba contenta, pero pues se notaba que no era lo que ella quería, ¿verdad? Y pues así era la hija única. Ella pensaba que se iba a recibir más el regalo, se iba a recibir el regalo que ella quería. Entonces ella nos pregunta, papá, ¿por qué Santa Claus no me trajo el regalo que yo quería? Y le dijimos, no sé, a lo mejor es que alguien más lo quería, no sé, mija, ¿qué pasó con Santa Claus? A lo mejor se le olvidó, pero no te preocupes, después te la compro yo, juega con tus juguetes. Y ya ella se fue a su cuarto cuando de repente vimos que estaba grita y grita de felicidad. Gracias, gracias, papá, gracias. Y nosotros salimos corriendo, yo y mi esposa a ver qué es lo que había pasado. Cuando llegamos, la muñeca de porcelana que ella quería estaba ya acostada en su cama. Y nos quedamos viendo y ella nos abrazó, nos dio una muchas gracias. Y pues nos dimos cuenta que ella estaba muy contenta, pero yo y mi esposa nos volteamos a ver, molestos uno hacia el otro. Tú compraste esa muñeca y mi esposa me dice, yo no compré nada. Tú la compraste, le dije, no, yo no he comprado nada. Y me acuerdo que pues para no hacerle el mal día a la niña, le dijimos, no, no te preocupes. Sí, mi amor, juega con ella, ten cuidado porque se puede romper fácil y todo. Después yo y mi esposa tuvimos una gran pelea gracias a la muñeca porque pensamos que uno o el otro lo había comprado y al final resultó que no, o sea, no había recibo, no hubo nada y no había forma de regresar la muñeca. Y pues sabíamos que no había forma de que nuestra hija hubiera llevado la muñeca porque nuestra hija tenía ocho años ahí en ese entonces y estaba un poco retirada esta tienda para que ella fuera a comprarla. Y pues ya decimos no hacer nada, decimos, no, pues no sé qué pasó, vamos a seguirla así. Y pues fue creciendo mi hija, ella, yo miraba que estaba muy, muy, muy apegada a esta muñeca y jugaba todos los días, se la llevaba a todas partes, se la llevaba a la escuela, para todas partes dormía con ella. Al modo que se hizo una obsesión porque nosotros no permitíamos que hubiera juguetes o nada en nuestra mesa cuando comiéramos y siempre había problemas con ella porque ella siempre quería que esté fuera con nosotros. Y nosotros le decíamos, no, déjala en tu cuarto, juegas al rato, ven a comer y no sé qué. Era una pelea diariamente sobre esta muñeca que estuvieran en la mesa. Y miramos que nuestra hija empezaba a actuar de forma agresiva hacia nosotros, siempre nos respondía, era una niña muy buena, nunca nos había respondido, nunca había peleado para atrás, nada, hasta que esa muñeca llegó a nuestras vidas. Y pues como ya habían pasado dos años, ya estaba entrando a la de 10 años ella, dijimos, no, pues tal vez ya está ahí como preparándose para la adolescencia, todo eso. Y pues ella seguía y seguía con la muñeca. Lo raro fue que cuando cumplió los 13 años, ella seguía con la muñeca por todas partes. Nosotros pensamos que iba a ser algo pasajero, que porque estaba niña, después ella iba a dejar la muñeca. Y así fue. Cuando cumplió los 14 años, vimos que ella se empezó a despegarle de la muñeca. O sea, ya era, nosotros dijimos, bueno, pues ya es una edad para que ella ya no juegue con muñecas, también que las coleccione, cosas así. Pero nosotros miramos que actuaba más rebelde, más rebelde hacia pasaban los años. Y una vez se me ocurrió preguntarle que por qué ya no, que había pasado, que por qué ya no se llevaba la muñeca a la escuela y todo eso. Y pues ella nos empezó a decir que pues le hacían moler los niños, que la molestaban y todo eso. Entonces ella fue que empezó a dejarla. Pero empezamos a notar que después empezó a como a deprimirse mucho. Estaba muy triste todo el tiempo. Y empezamos a escuchar que ella hablaba, que tenía conversaciones con esta muñeca. Lo raro fue una vez. Ya había pasado mucho tiempo y ella siempre hablaba con la muñeca y tenía conversaciones con la muñeca. Y parecía como que la muñeca le contestara. Y nosotros no escuchábamos nada. Pero ella tenía una plática como si estuviera hablando con otra persona. Hasta un día, que yo recuerdo muy bien. Eran como las 12 de la noche, cuando yo vi que mi hija estaba llorando y peleaba con alguien. Yo me levanté, pensé que mejor se había metido alguien o algo había pasado. Y cuando me iba acercando a su cuarto, yo escuchaba que una voz como de una niña. Le estaba teniendo una conversación con ella. Yo me quedé. Y una de sus amigas ha venido. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando abro la puerta, ella tiene la muñeca en los brazos. Y está peleando y como estrujándola, diciéndole que por qué. ¿Por qué quiere que haga eso? ¿Por qué hizo eso? Y yo intenté calmar a mi hija. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Explícame todo eso. Y ella nomás lloraba y lloraba. Y lloraba y lloraba y lloraba hasta que la pude calmar. Se durmió. No quise preguntarle nada más. Nomás dejé que se durmiera. Dije, cuando esté más calmada, hablamos con ella. Y al día siguiente, cuando estábamos almorzando, se sentó. Platicamos con ella. Mi hija, estábamos preocupados. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Pasó esto de la noche? ¿Por qué peleabas con la muñeca? ¿O que alguien te hizo algo? ¿Tú este es un problema con alguno de los chicos? ¿Con una amiga tuya o algo? Y ella me decía, no quiero hablar del tema. Dejen de molestarme, por favor. Y no se metan en mi vida. Es lo que siempre nos contestaba. Y nosotros, pues queriendo ser más comprensivos, que a lo mejor tuvo un problema con un amiguito o tal vez un novio que nosotros nos conociéramos, decidimos darle su espacio. Decidimos no platicar más sobre el tema ni nada de eso. Que, si les soy honesto, me arrepiento mucho de no haber platicado con ella e insistir más sobre lo que estaba pasando. Y pasaban los días y los meses y yo la notaba más y más y más deprimida. Hasta que un día, que nunca voy a olvidar, nosotros llegamos a la casa. Había un cochinero por todas partes. Parecía la escena como de un robo. Como que alguien se había metido a robar nuestra casa. Los sillones estaban multeados. Había sangre. Platos tirados. La cocina era un desastre. Subimos a los cuartos de arriba porque había manchas de sangre por todos lados. Entramos al cuarto de mi hija. No había nada. También había un desastre como que alguien se había metido a robar. Nosotros ya estábamos angustiados por la sangre que había en el piso. Pero cuando entramos a nuestro cuarto, cuando nosotros entramos a nuestro cuarto, nunca vamos a olvidar ese día. Me arrepiento mucho de haber dejado a mi hija sola ese momento y no haber hablado un poquito más con ella. Preguntarle qué es lo que había pasado porque se sentía triste y todo esto. Cuando nosotros abrimos la puerta del cuarto, mi hija estaba en nuestra cama desangrada con la muñeca al lado. Y un cuchillo y una nota que nos había dejado nuestra hija. Que nos había dicho que lo sentía mucho por habernos hecho sufrir tanto. Pero que era hora de que ella se fuera con su amiga. A un lugar más feliz, donde ellas pudieran estar juntas. Donde ellas fueran las únicas en el mundo y que nadie las molestara. Ni los muchachos, ni las amigas, ni los papás, ni nada. Hasta la fe ya han pasado 40 años y me arrepiento mucho de no haber hecho algo más. De haber tirado esa muñeca, la verdad, me arrepiento mucho. Me preguntarán qué hicimos con la muñeca y qué pasó. La muñeca decidimos meterla como una tipo jaula. La encerramos en el patio. Lamentablemente, cuando hicieron las investigaciones y todo eso, pues salió que supuestamente ella misma se había desvivido. Entonces no hubo un culpable, no hubo nada. Mientras nosotros sabíamos que era la muñeca, pero obviamente el ministerio público no nos iba a creer. Así que mi recomendación, gente, para toda esa gente que nos mira, que a veces nuestros hijos nos piden cosas o si algo llega a pasar o ven que sus hijos están deprimidos o de algo que no están actuando normalmente, póngale mucha atención. Que no te pase lo que me pasó a mí porque es algo muy angustiante, muy triste. Y yo me arrepiento mucho. A pesar que ya pasaron 40 años, actualmente nosotros tuvimos dos hijos más. Están felices. Intentamos ser los mejores padres para nuestros hijos. Pero aún así, si no hubiéramos puesto más atención y no hubiéramos dejado que esa muñeca estuviera en nuestra casa, nuestra pequeña Vane estuviera con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a Roberto por haber leído nuestra historia. Espero les guste. Y bueno, gente, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse. Y si les gustaría que yo leyera su historia, por favor mándenla por Instagram, por cualquier red social. En todas estamos como Antras Podcast. Está abajo toda en la descripción. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.